El capítulo 16 del libro de Deuteronomio habla al respecto de tres importantes fiestas celebradas por los judíos, a saber, la Pascua, el Pentecostés y el Tabernáculo, o la fiesta de los Tabernáculos. Además de la exposición de los deberes de los jueces en favor del pueblo, Moisés presenta primeramente la fiesta de la Pascua, celebrada en el mes de Aviv, el primer mes del calendario judaico, más tarde después del exilio babilónico llamado de Nisan, que comenzaba entre el final de marzo y el final de abril. Dios había sacado a Israel de la tierra de Egipto con su fuerte mano en ese mes, por eso esta fiesta debería ser celebrada en esa fecha, aludiendo a ese evento. Además de esto, los israelitas deberían comer pan sin fermento y consumir el Cordero Pascual en la primera noche, ese Cordero que apuntaba a Cristo. Sobre la fiesta del Pentecostés, anteriormente llamada fiesta de las semanas por los judíos de la dispersión y también fiesta de la cosecha o día de las primicias, era celebrada 50 días después de la Pascua, iniciando la época de la cosecha de la cebada. Quien participaba de esta fiesta debería demostrar generosidad a los necesitados, además de ser beneficiados, quienes ayudaban también serían alcanzados. Acerca de la fiesta de los tabernáculos, Moisés destaca esta fiesta como siendo la última de las fiestas anuales de los judíos. Los hombres deberían se presentar a cada año con alguna ofrenda, indicando las bendiciones recibidas de Dios en la cosecha. Sin embargo, la entrega de estas ofrendas no debería comprometer la salud financiera de la familia. Esta fiesta que era celebrada después del día de la expiación, ocurría al final de la cosecha, cuando el grano, las uvas, habían sido reunidos y procesados. A respecto de los deberes de los jueces constituidos por Moisés, deberían juzgar rectamente para solucionar los problemas, según las órdenes de Dios. Dentro de estas instrucciones, estos no deberían cambiar la justicia, no hacer acepción de personas, es decir, tenían que ser imparciales, no aceptar soborno, no establecer ídolos, lo que era desaprobado por Dios. Por lo tanto, amigos, entreguémosnos a Dios nuestro gran día, para que podamos soportar las dificultades inevitables de la vida, y celebrar las victorias que están o nos hacen, están disponibles para nosotros de parte de nuestro Creador. Con este espíritu vamos a orar. Señor, enfrentamos situaciones difíciles, injustas, en este mundo de dolor y de pecado, pero queremos confiar, queremos depender, queremos permitir ser guiados por tu palabra. Bendice a nuestros amigos, para que hoy sea un día de victorias, que podamos celebrar la vida con gratitud y compromiso, viviendo, viviendo conforme a tu voluntad. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias amigos, les dejo un abrazo, será hasta mañana, si Dios quiere. Amén. 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 ¡Gracias!